Hola Gualtrapas, ¿qué tal? Domingo de otoño, domingo lluvioso con viento, un día desapacible pero donde los cadistas preparan el partido de mañana ante el Valencia, las cosas del fútbol moderno de los partidos los lunes a las 9 de la noche y quieren retomar pues la senda del buen juego en Valencia en un partido donde los cadistas esperan traer un botín que servirían para afianzar la moral de los amarillos de cara al siguiente tramo liguero. Pues igual Trapas, mañana a las 9 de la noche el Cádiz se mide en Mestalla ante el Valencia, un partido importante, un partido pues que seguro será difícil y esperemos que donde los amarillos den la talla y vuelvan a mostrar esa gran imagen que nos ilusionó a principio de liga y que se perdió pues en el siguiente tramo. Pero bueno, antes que nada os quiero comentar un par de cosas, deciros en primer lugar, si lo estáis viendo esto el domingo, que esta noche a las 11 menos cuarto aproximadamente, 10 y media, 11 menos cuarto cuando pues ya termine la jornada o esté terminando, voy a hacer un directo con el gran José Mesa pues hablando de toda la previa del partido de mañana, de los posibles 11, de la porra, de todo en el canal de Twitch y que además esta semana voy a sortear solo en Twitch una camiseta del Cádiz de esta temporada donde pues el que gane el sorteo puede elegir si es la primera, la yo que sé, la verde, la negra, la que queráis, la talla que queráis y va a ser para los suscriptores del canal. Ya sabéis que todos los que tengáis Amazon Prime podéis tener pues la suscripción de forma gratuita y solo por ser suscriptor del canal, únicamente hay que hacer eso, no hay que hacer nada más, ni retuitear nada, ni hacer nada, pues ya entraríais en el sorteo. Así que ya lo sabéis, os voy a poner en los comentarios los detalles de este vídeo, voy a incluir en la descripción, mejor dicho, voy a incluir el enlace al canal de Twitch y nada, que haya suerte y que le toque a un cadista. Pero bueno, vamos a entrar en materia, vamos a hablar del partido y es que mañana el Cádiz se mide al Valencia en un partido pues donde los pupilos de Sergio llegan en un momento donde quieren demostrar muchas cosas, pero en un momento delicado ya que mañana el Cádiz va a contar con muchas bajas, Sergio acaba de publicar la lista de convocados y bueno pues hay mucha ausencia, muchas ya sabidas como por ejemplo el caso de Rubén Alcaraz que cumple ciclo de amonestaciones o el caso de Darwin Machis que fue expulsado en el último partido, pero también pues hay lesionados que ya comentó ayer en rueda de prensa que no se habían recuperado y no sabemos cuándo van a volver, son pues Luis Hernández y Fede Sanemeterio, jugadores muy importantes, o campo que sigue pues cogiendo forma después de esa lesión tan grave, lleva ya ocho meses, ayer dijo Sergio que va por el buen camino, que parece que se van a cortar plazos, pero que la lesión es lo que es y que tiene que empezar pues a hacer acciones sin pensar en sus rodillas, que es el último tramo ya de esta recuperación, así que esperemos pues ver pronto a un jugador que el año pasado fue muy importante para el Cádiz cuando estuvo bien y además de todo ello pues tenemos una baja de última hora, de los últimos días que es de Momo, Momo el viernes tuvo malas sensaciones en el entrenamiento, ayer en rueda de prensa Sergio dijo que lo iban a probar hasta última hora ya que el eje central de la defensa está en cuadro y finalmente pues no ha podido ser convocado, parece que está lesionado y ha entrado en su lugar Morata, un canterano del Cádiz B de 17 años que ya nuestro amigo Luis de Rotero Fondo Norte nos habló muy bien de él en los directos, ha sido seguidor del Mirandilla y nada pues no sabemos si mañana va a tener opciones, incluso de ser titular dependiendo del dibujo que plante Sergio, yo creo que no, obviamente que no va a ser titular pero bueno pues dependiendo del guión del partido puede ser que tenga unos minutos en Mestalla Morata. El resto de convocados pues el Cádiz va con todo, como estáis viendo aquí en la convocatoria o habéis visto y mañana pues la gran duda es el medio centro que tiene toda la pinta que va a ser ocupado por Romy, ayer Sergio decía también pues eso que teníamos también a José Mari, a Ale, había muchas opciones pero bueno hay que ver también que Momo no va, que Momo era el traductor de Sergio, sabe que quería darle instrucciones a Romy y mañana pues veremos cómo lo hace el bueno de Sergio. Ayer en rueda de prensa decía que se estaba adaptando bien, que poco a poco pues iba haciendo mejor las cosas, que era una esponja que se iba enterando de todo y mañana tiene toda la pinta que va a tener un papel pues bastante importante. El que va también convocado es Roger, que ha superado las molestias y mañana pues veremos qué delantera pone Sergio porque mañana pues ya va a tener a Sergio Guardiola en estado óptimo, en estos últimos partidos ha estado jugando y demás, hasta el Maxi que vuelve a Valencia, un campo pues donde no le guardan mucho cariño especialmente y va a tener también por supuesto a Álvaro Negredo, otro ex valencianista y va a estar también pues Chris Ramos. Es decir, mañana hay muchas y buenas opciones en el centro de la delantera, ya veremos cómo lo cubre Sergio, como también pues hay que ver por qué se decanta en el extremo con la baja de Darwin Machis. Si volverá a jugar Robert Navarro, que en los últimos encuentros ni siquiera ha salido del banquillo, si seguirá apostando por él también ex valencianista Rubén Sobrino, que ha tenido pues un inicio de temporada bastante titubeante, pero bueno pues veremos. Así que pues confeccionar un once la verdad que está complicado de ganar el partido de mañana, yo creo que bueno vamos a lanzar una suposición, vamos a jugar a las adivinanzas y yo creo que puede ir, voy a dar mi once pues compuesto por Conan bajo palo, la defensa para Javi, para Iza y el centro de la defensa para Merey y para Fali, yo creo que es fácil, es lo único que hay, no creo que cambie el dibujo de tres centrales, los interiores pues van a ser creo Iván Alejo y Rubén Sobrino, Romi y Escalante en el medio centro y en punta, yo creo que va a apostar por Maxi y por Cris Ramos. Enfrente vamos a tener un Valencia, un equipo que firmó un arranque de temporada muy muy bueno y es verdad que en los últimos cuatro partidos quizás se ha desinflado un poco, sumando solo dos puntos, pero bueno la última victoria en casa hay que recordar que fue aquel pues brillantísimo triunfo ante el Atlético de Madrid por tres goles a cero, un equipo que yo creo que este año da muchísima mejor sensación que el pasado curso, que los jugadores jóvenes en este caso pues ya van madurando y le aportan mucho, que el trabajo de Baraja está siendo muy bueno y bueno pues tienen mejor pinta a pesar de que como digo pues en los últimos cuatro partidos tan solo hayan sumado dos puntos, pero bueno yo creo que es un equipo que su objetivo real es estar en mitad de tabla, quizás se pueda meter como el año pasado pues en el lodo, pero yo este año le veo no sé, otra hechura, otro empaque y mejores jugadores y creo que eso que por plantilla, que ya digo que después puede pasar cualquier cosa, su objetivo real debe ser pues estar ahí pues luchando por la zona media que es donde se encuentra ahora mismo, vamos a ir más lejos. Para este partido el Valencia también cuenta con bajas, con bajas importantes como Diacaví y Jesús Vázquez que siguen siendo pues bajas de larga duración, tampoco está el Andrés Almeida que estaba pues con molestia y ayer ya dijo Rubén Baraja que no se había recuperado, tampoco estará Alberto Marí y uno que es duda es Sergi Canos, jugador valenciano que ayer pues en rueda de prensa Baraja dijo que estaba bastante mejor y que no sabía pues si iba a poder contar con él la titularidad o no, yo creo que si ha titular o no jugará, tendrá minutos, este jugador que está haciendo las cosas muy muy bien, una de las sensaciones de la liga tras su retorno a España y bueno pues el Valencia al margen de estas bajas tiene una plantilla amplia con jugadores pues contrastados y demás y juegue el que juegue nos va a poner las cosas bastante difíciles la verdad pero bueno pues esperemos repetir el resultado del año pasado que fue una auténtica sorpresa fue un bombazo aquel 0-1 y a pesar de las bajas pues saber sobreponernos y sumar algo yo honestamente firmo también un empate y más como se está dando la jornada pero bueno hay que ser ambiciosos y ojalá pues nos podamos traer los tres puntos de Mestalla así que nada Waltrapa ya sabéis esta noche como os he dicho antes tenéis directo mañana también cuando termine el partido además de la crónica quiero hacer un directo comentando pues todo lo que haya sucedido y sabéis también que podéis participar en el sorteo de la camiseta siendo suscriptores del canal de Twitch como os he comentado ¡Un abrazo chavales! ¡Feliz domingo! ¡Adiós Waltrapa! ¡Vamos Cadi, vamos! ¡Adiós!